Continuamos con nuestro proceso. Echamos nuestro detergente favorito. Hasta ahí. Un poquito más. Ah, sí me olvidaba. El vinagre blanco. Porque este es el mayor blanchedor. Y ya, hasta ahí. Unas cuantas gotas. De ahí lo ponemos con heladas aquí. No importa hasta que queden. De ahí metemos las zapatillas con las hileras. Ya desamarradas y desajustadas de las zapatillas. Lo dejamos 15 minutos. Y antes tanto, vamos lavando las otras zapatillas. Y no, también estas zapatillas se lavan... Acá también las vamos a remojar. 15 minutos. Adiós. Os espero dentro de 15 minutos.